Hola, hola, acompáñame a preparar un rico pollito en crema. Acá le agregamos papa, cebollita, poquito de agua porque me gusta con caldito. También jugosito, que salga así con sopita, a mí así me gusta. También le agregamos calabacita, picamos calabacita, le agregamos chile dulce, chile pimiento, apio, cilantro para el sabor, luego lo retiramos para que no se vea muy feo en la comida. También le agregamos sazón, moya con cilantro y achote para que le de colorcito y un toquecito rico para que no sobra muy pálido. Bueno, pues así nos quedó. Ahí va quedando. También le agregamos la crema, por supuesto, crema chapina, crema de guatemala, sale muy rico. Ahí va quedando. También lo movemos y así nos quedó nuestro pollito con crema. Me gusta jugosito porque le agregamos, por supuesto, el arrocito blanco. No puede faltar el arrocito para que se sienta así rico con la sopita. También las tortillas, tortillitas calientes. Esto lo preparé a las 2 de la mañana, gente. Chilito asado para el lunch de mi esposo. Bye.